Bueno, si tú me vas a llenar los potes, entonces lléname este grandecito. Y el resto del dulce se lo das todo y tú asistas. Bueno, Marcelo, por favor, y dejen la pelea, que están como perros y gatos. Esto se va a partir como una herencia equitativamente. ¿Qué tanto pelean? Marcela, consíguete los potes para empacarle el dulce a Oscarito, para que se vaya mañana temprano, porque aquí y allá es amigo. Ah, bueno, bien, sírvelo tú, coge. Porque tú dices que si otra persona mete la mano, se daña el dulce. Toma. Claro, porque a este dulce le metieron la mano, Marcela, ya lo dañaron. Y este güey te estuvo, que mira cómo está ese dulce, ya ves. Ey, no, no, tú nada más tienes boca para hablar, porque yo no he metido las manos ahí. Yo ahí no he tocado nada. Bueno, entonces si no hubiste tu boca, Oscarito, porque la verdad es que el dulce lo dañaron. Mira cómo tiene el agua por los copados, güey. No, señora, a mí me hacen el favor y me sacan de esos cuentos, que no dañó ningún dulce. Mira, aquí traje los potes para que le echen el dulce a los amigos míos que le voy a llevar. Bueno, yo te voy a empacar dulce, pero no respondo que esté bueno, porque ya lo que fue en marcha le metió la mano y aunque se está desnegando. Papi, pero yo le veo bien ese dulce, yo no le veo que está malo, yo le veo una buena consistencia. ¿Qué están repartiendo? ¿No me van a dar el poquito mío? Sí, mija, nosotros estamos a dar el poquito tuyo, pero vamos a llenar el Oscarito primero. Ajá, y Oscarito, quédense, se va a llevar tú el dulce, cuatro potes. Ay, mija, ¿no ves que este es un poquito, unos dulces que le voy a llevar a unos amigos que me pidieron de hace rato? Oye, Oscarito, ¿y los amigos tuyos de allá a Barranquilla, qué mandaron? Oye, Marcela, mija, tú ya me di cuenta que tuviste la calidad de este dulce, mira cómo me metes el dedo maluco ese aquí. Ey, cita, tú siempre con lo mismo, ¿vale? Ayer fue lo mismo también cuando estaban haciendo el dulce. Relájate, que creo que hay el dulce para todo el mundo. Y papi, deja tú de la vaina con ese dulce de dulce, no está dañado, mami, no lo ha dañado, eso es un cuento de viejo. Zeta de viejo no, Oscarito. Este dulce como todavía es así, hay algo que va a llevar una chicha agria, porque Melo, lo dañó la señora. Ey, no, no, tú sigues todavía con tu cantaleta, yo no le veo nada al dulce, yo lo veo lo más de normal, bien. Si tú no te lo quieres comer, yo me lo como, déjalo ahí, yo me lo como todito. A mí, pero no te lo comas todo solito tú, que se lo lleve todito, Oscarito, empújenselo, añúñenselo así en el pote, para que se lo lleve a los amiguitos de él allá a Barranquilla, porque se quiere llevar todo él. Oscar, yo no es que te de acuerdo con Cista, pero tú tampoco te pedías hacer poco de pote, mejor que mejor, yo te lo llevo a todo. Bueno, si tú me vas a llenar los potes, entonces lléname este grandecito, y el resto es dulce, se lo da todo y tú a Cista. Ay, ¿qué? Estás muy molesto porque te diga la verdad, sí, es así, Oscar, David, tú no puedes pretender a traer seis potes, porque seis amigos tuyos te pidieron dulce, dales un poquitico, llévalos a tu casa, y empabonar una galleta de sartín, y a cada quien le das un poquito, pero no puedes pretender, ni siquiera te metiste allá en el caldero a colaborar. Bueno, me hacen el favor y dejen la pelea, que están como perros y gatos, esto se va a partir con una herencia equitativamente, ¿qué tanto pelean? Oye, es que las cosas son equitativamente, mami, pero anteriormente el dulce solamente era para Oscarito, y ya, papi, reparte eso y meteslo ahí, Oscarito, nos lo lleves tú a Barranquilla. Yo no voy a repartir nada porque veo que ni para comerse un dulce se ponen de acuerdo ustedes. Ey, papi, ven, no te vayas, ven, vamos a repartir esto, ya yo no voy a llevar nada para Barranquilla. Vamos a comernos este dulce y vamos a endulzarnos la vida un rato. Ah, bueno, está bien, pues, listo. Echa para acá, Oscarito, la cuchara más, se ve que te lo practico para repartir, porque tú lo tienes que repartir el mismo que lo hizo, porque otra persona no lo puede repartir. Cogecita, come, tú que eres la más golosa. No, la vamos a mirar más, supongo que esto. No, no, ya está bueno, ya, coge tú, Oscarito. Ya no te doy más porque tú llevas un poco para Barranquilla. Y tú, Cogeme, si fue la que le metiste, el de hoy lo dañaste, no te voy a echar mucho. Y este poquito se lo voy a dar visto. Ay, Oscarito, usted, si está sabroso, pero casi como una dietita, yo estaba agrio, man. Empaquen ahí los seis potesitos, Oscarito, para que los amigos no se vayan a molestar conmigo.